El dolor marchita era mi vida, sin aroma, sin perfume yo viví. A orilla en el camino y en desgracia, sin una esperanza, sin valor. Sin una esperanza y sin valor. Pero un día Jesús llegó a mi vida, y aquella flor marchita recogió. Brindándole del perfume que en él habita, y aquella flor marchita revivió. Brindándole del perfume que en él habita, y aquella flor marchita revivió. Muchas flores preciosas se marchitan, después que el mismo Dios la perfumó. Se lanzan a los vicios y placeres, y en ese camino morirán. En ese camino morirán, pero un día Jesús vino a mi vida, y aquella flor marchita recogió. Revivió, brindándole del perfume que en él habita, y aquella flor marchita revivió. Revivió, aleluya, oh, gloria a Jesús, cuando está en pecado esa flor, aleluya, se marchita. Pero viene a Cristo, Cristo la perfume, Cristo la es perfuma y la pones hermosa, gloria a Dios. Esa rosa bella, gloria a Dios, ese eres tú, el jardín de Dios. El jardín del Señor, aleluya, fuera del pecado, aleluya, perfuma todo lo que toca, aleluya. Muchas flores preciosas se marchitan, después que el mismo Dios la perfumó. Se lanzan a los vicios y placeres, y en ese camino morirán, en ese camino han de morir. Pero un día Jesús llegó a mi vida, y aquella flor marchita recogió. Revivió, brindándole del perfume que en él habita, y aquella flor marchita revivió. Revivió, brindándole del perfume que en él habita, y aquella flor marchita revivió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya!